esta es la parada de donde estaba el World Trade Center antes de esta parada es la más grande del mundo esta estación de tren comunica trenes de Nueva York con los de New Jersey y es la estación más grande del mundo la estación de tren más cara y grande del mundo para que ustedes vean qué hora de arte más bella ahí están los trenes de New Jersey ahí están los trenes de New Jersey es súper enorme aquí se cogen los trenes que van para New Jersey y voy a grabar un poco el edificio de la libertad la obra en el tiempo que tienen que hacer se tardaron también creo que 5 años más porque la obra comenzó en el 2006 y la terminaron en el 2016 10 años se tardaron haciendo la estación de tren están a las entradas a la estación de tren bueno yo creo que ya esto fue todo espero que les haya gustado el vídeo y ahora sí tengo que ir a correr el tren y ahora sí tengo que ir a correr el tren como se le tiene en todas le cuentas el tren está de Cupa Gracias.